¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá nos encontramos, tercera parada del Tour Chapa Ramp. Estamos acá en el barrio Santa Isabel, un barrio desolado, una rampita muy linda, un poco angosta, pero una línea de tradición. Estamos acá con los Damico, con Agus Aquila, todas máquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ché, hoy estaba hablando con Ailín y me dijo que estaba yendo para la rampa de los nuevos. ¿Vamos? Vamos, pero ya dale. Este mini es muy icónico porque bueno, fue uno de los primeros mini de chapa. Moku me ayudó a hacer mi primer drop, a Jay también lo conocí acá. Es un mini muy copado, rústico, porque ya tiene un tiempo, pero bueno, se puede seguir patinando y eso es lo bonito. Vine con mi familia de vacaciones a Chapalmalal y nos encontramos con los chicos y ahora la siguiente parada es el playón que nos dijeron que hay unas rampas nuevas. ¡Gracias! ¡Gracias!